Bueno, saludos mi gente, bienvenido aquí a otro unboxing y semi-review nuevamente con Iván Colón, el Giga, si no lo he hecho todavía, sígueme en mis redes sociales, el Giga947, el Giga en Facebook y Gigabyte Podcast, me puedes seguir en Instagram, Twitter, Twitch, YouTube, YouTube es donde mejor se ven los podcasts, así que te sugiero que te suscribas por ahí y actives la campanita, también por Instagram es donde más fácil se me hace contestarte las preguntas, el Giga947 y por supuesto Gigabyte Podcast, así que suscríbete al podcast también que va a estar haciendo muchas cosas en estos días, mi gente, quiero darle gracias también a mis auspiciadores, la gente de Monster Energy que siempre me apoyan en todo mi contenido y por supuesto puedes buscar tu Monster favorito en cualquier establecimiento que vendan Monster Energy, también quiero darle gracias a la gente de Samsung y Digital Appliance que me tienen al día a mano con mi monitor, el Odyssey G9, también obviamente el Samsung M7 que los tienen allí disponibles, pasa por allá, están en la avenida Barbosa, puedes llamar al 787-332-0972 para estar al día con los monitores de gaming y televisores en serie de todo un poco de Samsung, la tienda es súper bien, tiene garantía directamente allí y puedes buscar todos estos monitores allí ahora mismo, así que es una excelente opción y por supuesto gracias a la gente de Banditech por la PC que me permite hacer todo este contenido, mi God Reaper. Corillo, tengo algo bien cool para ustedes y es que recientemente yo estuve de viaje, hice un unboxing del Legacy Lightsaber de Carl Kestis y tengo varios unboxing más, como pueden ver por aquí, tengo el Journal Edition de God of War Ragnarok que ni siquiera ha tenido el break de hacer el unboxing y les tengo algo bien cool, porque hace casi un año, pero ordené otra cosa también de colección, es de la gente de Artifacts y es una estatua de Star Wars, especialmente de la gente de Cotubuquilla, que hacen una estatua súper cool y les pido enseñar. A mí, los que no vieron la serie Star Wars Visions, es una de las cosas mías favoritas de Star Wars recientemente, me encantó específicamente este episodio de Running, que es el primer episodio, dice Unfortunately, I'm not a Jedi, dice en la parte de al lado, como pueden ver, la caja está brutal, Star Wars Visions, es una estatua, escala 1 a 7, mide más o menos como unas 12 pulgadas aproximadamente, de el Running, es blanco y negro, todo es blanco y negro, excepto Lightsaber y me encantó, y ahí yo tengo el funco de esto, si no han visto el episodio de Star Wars Visions, está disponible la primera temporada en Disney Plus, pueden verla por ahí, esta estatua está en 250 dólares aproximadamente, yo lo conseguí en Big Bad Toy Store y se tardó un montón, es lo que salía porque hice la pre-orden de esta belleza, así que vamos a abrirla, para hacer un unboxing rapidito, a ver si no meterlo muchísimo, porque me gustaría, en estos días, tengo varios reviews y varias cosas bien cool que voy a estar enseñándoles próximamente, así que, todo el mundo pendiente, me gusta mucho la caja, y te voy a decir, cuando están haciendo unboxing, tengan cuidado que no se corten, porque, gente, si tienen una navaja así, sharp, va a ser difícil, a diferencia de otras estatuas de cosas como Sideshow, Prime One, y otras productoras, RFX es tan cool, tiende a ser un poquito más económica por el tamaño de las otras, básicamente de la competencia, pero es tan cool, esta es la primera que compro así grande, de RFX ya he comprado otras, pero un poquito más simple, de Star Wars, a ver si puedo sacar esto, uno sin que se carga todo, porque sé que tiene unas piezas, lightsaber y eso aparte, y no quiero romper la caja, así que, vamos a ver si puedo hacer esto rapidito, ahí otra tiene las instrucciones, creo que las voy a necesitar, vamos a ver, acá en la parte de atrás, esto tiene un poco de tape, a ver si puedo centrar esto por aquí, donde puse la navaja, aquí está ahí, miente, los que no han visto, The Last Hour's Visions, es una serie de antología, cortita, los episodios duran, creo que el más que dura son como 15 minutos, y no están interconectados, y son de diferentes productores de anime, que hicieron con su propio estilo artístico, y todo eso, diferentes historias de Star Wars, una historia contenida, aquí tenemos varias cosas, tenemos como unas, como unas telas moviéndose en el viento, también tenemos el scabbard, donde, la vaina, literalmente, donde tú pones la espada, el color rojo del lightsaber como tal, y también tenemos como un, es como un shotgun, y creo que esto es una mano adicional, si no me equivoco, una mano adicional, y el sombrero, del droid, vamos a ponerlo por aquí, vamos a ver si me hago un reguero, es donde lo puedo poner, este es el problema del unboxing, corillo, pues fíjate cuando tiene muchas cosas así, vamos a sacar esas cositas primero, y rogar que no se me caiga nada de eso, esto tiene dos partes, acá está el sombrero, acá tenemos las dos piezas pequeñas, que son muy delicaditas, hay que tener cuidado con eso, vamos a dejarlas por ahí, bueno, espero que todos hayan pasado bien, el, el, la acción de gracias, una mano, a ver si la pueden ver por ahí, no, si enfoca, las veremos ahora cuando saque la estatua, el scabbard del lightsaber, ya me está gustando el nivel de detalle, el shotgun, y, por supuesto, muy importante, el lightsaber, como tal, vamos a poner esto por acá, y vamos a sacar la estatua, sin que se caiga, espero que esto no tenga un montón de tape, porque si no, esto va a ser un dolor de cabeza, sacarlo, no, no tiene tape, si, muy bien, mira, tiene tape, está bien, pero yo saco así, no sé si saben, pero una de las, de las cosas donde más la gente se lesiona en la época navideña, es con los paquetes estos de plástico, estos no, porque esto es bastante, o sea, esto no hay que cortarlo, ni nada por el estilo, pero, los que si hay que cortar usualmente, causan muchos accidentes, bueno, con mucho cuidado, sacar la estatua, y haciendo mucho ruido, mi gente, espero no despertar a nadie aquí, vamos a ver cómo puedo sacar esto, esto está bien lindo, miren esto, bueno, sin las piezas, aquí tienen, el running, como pueden ver, el nivel de detalle, está super cool, acá va el casco, el casco no, el sombrero, vamos a ponerlo por ahí, vamos a sacar las piezas, e ir poniéndolas, el sombrero tiene un pequeño peg, tiene un agujero, donde uno conecta esto, el sombrero de paja, los que han visto cosas de samurái anteriormente, esto va aquí, en este pegsito, ahí está, ¿ves? nítido, tiene acá dos agujeros, uno de ellos, para el scabard, y el otro, estas son las dos piezas, estoy buscando el shotgun, mi gente, disculpen, no quería hacer esto tan largo, pero pues, parte de mi gente, y busqué todo, 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 bueno, el shotgun, anyway, aquí tenemos la escopeta, avanzar, ya llevo nueve minutos aquí, voy a hacer esto rapidito, si no, vamos a hacer aquí, un acelerómetro, ahí está, miren, miren la escopeta, y aquí tiene el scabard, esto tiene al frente, un agujero bien visible, que uno sabe, donde es que va cada uno, uno entra esto por aquí, con mucho cuidado, y acá va el scabard, en su agujero, ahí, y abajo, va el shotgun, debajo de la corredita, por aquí, también tiene su agujero, ahí, y para finalizar, tenemos, ok, tenemos, vamos a poner el lightsaber primero, yo lo tengo aquí, esto va por acá, aquí está, y entonces me faltan, los dos hilitos, que se supone que vayan, en algún sitio, no sé a dónde van, veremos ya mi mito, anyway, miren, esta es la estatua, aquí tienen la estatua del Ronin, miren que impresionante es eso, sé que son 250 dólares, sé que no está económico, sé que no es para todo el mundo, pero, está bien nítida, está bien bonita, bien bonita, déjame ver si encuentro rapidito, dónde es que van, los dos hilitos, ok, vamos a ver, dónde van, ah, qué bien, van justo detrás de la correa, así que esto va a ser un poquito más complicado, pero vamos a hacerlo rapidito, corillo, bueno mi gente, espero que les haya gustado esto, tengo, como les dije, tengo boxing, tengo un busto de Batman, que eso debe ser más corto, porque eso yo creo que no hay que poner ningún tipo de pieza, este, que encargué de, de Prime One Studios, mi primera estatua de Prime One, estoy bien pompeado con eso, este, y me gustaría saber que ustedes piensan de este tipo de unboxing, sé que alguna gente, sé que mucha gente me pregunta por las cosas de colección que tengo en la oficina, y pues, esto es algo que a mí me apasiona mucho, me gusta mucho, evidentemente, no es mi enfoque principal en mis, en mi contenido, pero como quiera, está súper cool y me gusta mucho, así que, vamos a ver dónde va cada uno, a ver si este va aquí, es el rey, espérate, este va así, ok, este va al revés, este va así, ok, ese va ahí, este va aquí, lo está poniendo ahí, y esto encaja por aquí, con esos dos juntitos, ahora sí gente, esa es la estatua del Ronin, así que muchas gracias a todos los que se esperaron aquí los 12 minutos, gracias por el apoyo, Gorillo, Gorillo, muchas gracias, como siempre, espero que les haya gustado esto, síganme en las redes sociales, el Giga 947, el Giga en Facebook, y Gigabyte Podcast, y antes de que se me acabe el tiempo, Gorillo, te lo agradezco muchísimo, dele share, comenten, comparten, compartan, y como les digo siempre, seguimos jugando.